Quiero a través de este video compartir con ustedes y informarles también la verdad que no estoy trabajando debido a un accidente laboral que tuve, no fue nada grave en realidad tampoco fue en el camión por si acaso lo dejo como una información, pero si fue un accidente laboral del cual me involucró la parte dental de hecho perdí algunos dientes ahí y estoy con un tratamiento que creo que va a ser bastante largo y es el motivo que me motiva valga la redundancia de poder informarle y compartirle a ustedes que estaré durante algunos meses fuera de mi trabajo y no sé cuánto va a durar eso creo que van a ser bastantes meses por lo que me dijo el médico porque fue bastante complicado y fue bastante agresivo y tengo para rato la verdad, pero desde mi casa al menos ahora estoy desde mi casa y me sentía con el deber de poder explicarles a ustedes y poder decirles cuál es el motivo que no voy a estar en la ruta y voy a estar durante hartos meses, no vamos a perder tampoco la continuidad de poder compartir con ustedes a través de los videos y yo les agradezco por ser parte de mi canal, cosa que en algún momento cuando partí allá por abril de este año y se lo dejé también en un video anterior donde agradecía a todos ustedes por los mil suscriptores, ya vamos cerca de los dos mil algo de 1900 creo que vamos en este minuto y se han ido sumando y de verdad que me debo a ustedes y me debo, también debo de darles, valga la redundancia, una explicación ya estaremos en continuidad igual, compartiendo en otros lugares de otra forma, obviamente no va a ser en la ruta y yo tengo que agradecer a ustedes ese apoyo que me han entregado y también quiero agradecer, y lo digo aquí en este video, lo voy a decir a Camilo que me ha ayudado muchísimo en la parte técnica del canal porque yo de verdad que no me manejo mucho en esa parte y lo he dicho abiertamente y no me da vergüenza de poder decirlo que la parte de la administración del canal me ha ayudado mucho Camilo mi hijo me ayudó inicialmente pero hay cosas que no sabe y Camilo ha sido para mí de verdad un gran apoyo él me ayudó también a monetizar este canal, el cual le agradezco y también pueden ir a su perfil en su canal y Camilo y Latina, K de Kilo y después Hilo y Camilo y buscarlo ahí también en internet y suscribirse a su canal para que ustedes lo puedan conocer es otra forma, es una plataforma muy distinta el contenido, perdón, el contenido es muy distinto pero yo le agradezco a él y tengo que agradecer también a todos ustedes que han sido parte de mi canal, que me han apoyado que han estado ahí conmigo y que ha permitido ir subiendo este canal yo se los agradezco y no me voy a cansar de hacerlo siempre he sido una persona agradecida de los que a uno le tiende una mano y a mí, ustedes lo han hecho y me debo a ustedes les agradezco también muchísimo les vuelvo a decir sigámonos cuidando la pandemia no ha terminado es un problema por Dios que nos ha cambiado la vida esta situación a todos, a todos no solamente aquí en Chile sino que a nivel mundial ha dejado muchas familias también lamentablemente desvinculadas en forma definitiva de sus trabajos laboralmente y de verdad que eso ha sido un problema y lo va a seguir siendo de verdad que yo les hinto a ustedes a que seamos parte de este de que cada uno hagamos lo nuestro ese es mi mascota ahí va él se llama Manchas es muy regalón entre paréntesis de verdad le decía seamos responsables nosotros el COVID-19 no ha terminado es una situación que por Dios que ha tenido a maltraer a mucha gente y creo que todos nosotros debemos de colaborar para que cada uno hagamos con responsabilidad la parte que a todos nos corresponde de cuidarnos para también de esa manera cuidar a los demás por Dios que este año va a ser un año que creo que va a marcar un antes y un después porque esto va a marcar la sociedad yo a mi edad que tengo no había vivido jamás una situación como esta y espero ojalá nunca más vivirla pero sé que desde hoy en adelante la vida no va a ser igual va a ser distinta para ver muchas cosas que van a cambiar y que nosotros tenemos que ir adaptándonos precisamente a esos cambios ¿ya? ¿qué más les puedo decir? solamente me resta eso agradecerle el apoyo que me han entregado y que creo que me seguirán entregando un gran abrazo a la distancia si no eres parte de este canal suscríbete a él Marcelo comparte la ruta así tan sencillo te puedes suscribir ahí donde está en rojo lo pinchas y después al ladito la campanita para que te llegue la información cuando haya un video nuevo desde mi casa les mando un gigante abrazo el año está por terminar y les deseo a todos ustedes pero a todos a cada uno un hermoso fin de año un hermoso comienzo del que viene con mucho con mucha sinceridad pero de lo más profundo de mi corazón para todos sin excepción desde Europa Asia Japón también hay un amigo allá que conversamos en algunos momentos el transportista es latinoamericano y trabaja allá Suecia Argentina Perú muchos amigos México Venezuela aquí al frente mío Argentina Paraguay Uruguay todos los amigos a todos a todos los que son parte de este canal que aunque usted no lo crea la gran mayoría son muchos de afuera un gran abrazo para todos les quiero mucho gracias por ser parte de este canal Marcelo comparte la ruta nos veremos en otra ocasión gracias chau chau chau